Música 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 No me duele más. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué gracia! ¡Apapita! Las que vi apenas empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Determinando! ¡No quería decir nada! ¡No la retomí! Pero, no saben cuándo terminaba el coreo me querían matar. Lo dijiste, yo te vi el video deера ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí? Sí, vamos al camariño porque es un trombo a ti muy corta porque esta muy fuerte. ¿Vamos? ¿Vamos? Yo soy en la tantiibola cuando salí pero me reolía. Bueno, cuando hiciste el bailando en Chile nunca te hubieras imaginado que el bailando en Argentina iba a tener esto No, a ver, a este lo estoy gozando como nada en mi vida Ninguna experiencia en mi vida fue así Así que la estoy pasando re bien Bueno, aparte de este inconveniente, pero son cosas que pasan ¿Sí? Menos mal que bajé los kilos del embarazo ¿Qué pasa, Dani? Ahí me adoré el pecho un poquito Ya se pasa Ahora vamos a sacarme un poquito a perder el bravo ¿No duele más el pecho ahora? No, no, ya está, no lo hagamos más nada ¿Cuánto tiempo duró? Y ahí cuando me di la vuelta así me da que me agarró un dolor fuerte Por eso me dijiste ahí Bueno, ahora vamos a hacer un electrocardiograma Si no quedamos tranquilos Pero si quiere tomar presión, ya está No, 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 no Bueno, no, 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 no Bueno, no, no, no Bueno, el electrocardiograma está normal, eh ¿Está todo en orden, doctor? Sí, el electro está normal Así es ¿Estás más tranquilo, Tota? Es normal Mucho cansancio Debe ser eso posible Tiene que hacer un chequeo completo Y un chequeo cardiológico Si ya está muy bien todo el rey Bueno, pero tenemos que controlarlo igual Debe ser el estrés ¿Qué se tiene que hacer, doctor? Bueno, ahora tiene que hacer una rutina completa Radiografía de tórax Y estudios específicos Para que haganlo tranquilo Que todo está bien Y bueno Las cosas obvias Yo no se las voy a decir Si es un médico, así Pero hay una pastillita suave, ¿no? Some people they use one They use one Otro They use one Otro pra que no They use one ¡Suscríbete al canal! 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 No, es crisis, y es la primera crisis en 11 años que tenemos, me parece que es lógico que pase lo que pase, me da mucho pudor. Ya lo sé, mi amor, yo somos hermanos, yo te conozco, ya de que entré te vi la cara de, esta me va a preguntar, y yo no, te conozco como si te hubiera parido, papito. Sí, son muchos años, no podemos hablar de todo, pero son muchos años. Lo que te quiero decir es que es genial, cuando me dijeron Susana, digo, Susana va a preguntar, no puedo ir, Susana no va a preguntar, va a preguntar. ¿Cómo no te voy a preguntar? Claro. Pero no mal, porque, escúchame, por eso vos empezaste diciendo, vos crisis has tenido, vos me la pasaste a mí, yo te digo, sí crisis, tuve muchas. No, además la mía es sin cenicero. No, sin crisis no es con cenicero, cenicero es con divorcio. No, por eso, no, claro. Divorcio y que uno quiera comerle el monedero al otro. Ya, no. Eso, eso que, pero quiero... Pero no llegaron al cenicero todavía. Perdónen, perdónen, cómo me gustó, qué gol para Madonna, cómo me gustó que Madonna, el tipo no le pidió un mango, qué les dije yo, no quiere nada, un rey, un inglés se comportó como un duque, el tipo, ¿no? No, que en viva, un dios, sigamos con lo nuestro. No, este... ¿Por qué fue la crisis? ¿Qué hiciste vos? Crisis. Porque la chica es un amor. Crisis, basta, hasta ahí llegaba, ¿no? No me hagas un amor, va, crisis. Bueno. No, no, crisis, luchame. Crisis. ¿Vos tuviste crisis también? Sí, todos tenemos crisis. ¿Por qué? A ver si coincidió con la de... Eh, no, un día vuela un cenicero, vos sabés. No. ¿No sabés? A vos no te vuelo, bueno. No, a veces pasan... Pero por supuesto, la gente se pelea. Y además, la verdad es que te digo que estuvo muy bien, Carlos, se lo está llevando muy bien, muy serio. Pero lo conozco, la cara... Cuidando a los chicos. La cara está... Yo lo conozco más que vos. Sí, sí. Porque ya pasó, está en crisis y fin. Y vamos a ver cómo termina, que va a terminar bien seguro. Sí, seguro. Pero, ¿van a Mar del Plata todos o no? Los chicos, vos, todo, todo. Sí, estamos... Bueno, qué sé yo, con crisis uno veranea. Un año de crisis. Uno veranea en crisis. Sí, eso también. Pero no me preguntes más. Hasta ahora acá te puedo decir esto. Crisis y terminá la vida. Vale. Hola. ¿Qué tal? Soy Alexandra Marini. Alex para todo el mundo. Tengo que confesar que me moría de ganas de conocerte, Martín Pels. Me parecés el periodista más inteligente y sexy de la actualidad. Es un privilegio estar acá. Bueno, me voy a presentar. ¿Qué tal? Soy Sol Pels. Ah, claro, Sol Pels, la esposa de Martín Pels. Qué divina casa, ¿eh? Divina. Me habían contado que te gustaba la arquitectura, Martín. Sí, la decoré yo a pedido a Martín, por supuesto. Sí, sí. Claro. Es que un caballero siempre deja que su dama dé los últimos toques, ¿no? Al final. Y nada más. Y nada más. Oh, después tantón. ¿Querés que te sirva algo? Estábamos tomando champán. Ah, sí, me encanta el champán. No me voy a poner, por supuesto. Me encantaría. Jugo, si querés. No, no, champán está muy bien. Vamos a beber. Bueno, voy a preparar todo. Acá tengo la máquina de fotos. Brindo por el glorioso día en el que conocí al famosísimo y buenmosísimo Martín Pels. Por eso, entonces. Salud. Quería ser una especie de convivencia. ¿Qué les parece? ¿Convivencia para conocernos mejor? Claro. Y a mí me parece una idea brillante, ¿no? Es la mejor manera de conocer a los individuos. Ponete de perfil, por favor. Sí, así. Ahí está. Amanecer juntos. A ver, vos, no, déjame, porque me gusta ese tema de las leñas, como que, ¿no? Porque... Bueno, la leña es como... ¿La cortás vos? Me gusta todo, ¿eh? Vení acá a lado mío y nos vamos a sacar unas fotos juntos. Vení. Ah, sí, sí. A ver, ponete. Vos córrete un poquito, no, un poquito más. Ahí está, así. Ahí está. Muy bien, poné. Los voy a grabar un poquito. Hola, Martín. Decime uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. No, 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 no. La Argentina, finalista de la Copa del Mundo. La Argentina llega a la final. La Argentina. La Argentina, mira. Otra vez busca la Copa del Mundo. Ha dejado afuera a Italia. Allí se abrazan, Bilardo. Y Pállame, es que Pállame, es que Pállame, en toda su historia, nunca ha perdido por penales. Por eso Bilardo estaba a su lado. Aquí está la historia de un nuevo triunfo, de una hazaña, de un éxito, de un equipo que ha buscado, desde lo más profundo, desde lo más profundo de su ser, llegar a esta distancia. Eran pocos los que creían en esta posibilidad argentina. El que resulta, en un demonio, es igual a mí. ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero hoy partió, Sergio. Grande. Ahí estamos. Gracias, gente, gracias. Te digo una cosa, un lunes de esto va a decirme, amigo, me voy a rascar con el auto antes. Esto de manejarlo y entregarlo no es negocio. Qué bueno, qué bueno, porque mirá. Voy a manejar acá solito, hay un pequeño mensajito. Me parece que tiene mucho que ver con tu vida. A ver. Vamos. Por eso todos los jugadores del fútbol argentino quieren dedicarte esta canción al maestro con cariño. ¡Gracias! Para toda la gente Maradón, Maradón Maradón, Maradón Quisiera ver a Diego para siempre Señores, mucha gente pensó que volvía a Video Match. Otra gente como yo nunca sabe si está o no está, si alguna vez se fue. Estos programas ya que están como en la sangre, ¿o no? Sí, exactamente. Dona Video Match. Vas y te dan. Y sacan. Dona patinando. Patinando. Para la gente se dona eso. Hay gente que por ahí no conoce a Tinerio, le faltan todas esas cosas y son gente que empiezan a... Claro, se les empiezan a adelgazar y se les empieza a desarrollar el cerebro y dan ganas de leer, de ver películas. Entonces les aplican eso y vuelven a patinar. Pero como si esto fuera poco, volvió una camarita que la gente extrañaba. ¡Ah! Volvieron las joditas de Marce. Después del bailando. Después del cantando. Y después del patinando. En fin. Después de ver pasar mucha agua debajo del puente. Llegan, o mejor dicho, retornan a la pantalla chica. ¡Las cámaras ocultas! Y para volver con Tuti a Marce, a Jope, al Chato y al bala se les ocurrió que los famosos les hagan la jodita a sus soñadores. Pero en el caso de Marek Zavalli el tiro les salió por la culata. No, no, no. Hay un momento donde yo siento en serio y no me gusta. ¿Qué? ¿Qué me gusta mucho que me agarra? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así no, ¿eh? Así no sigo, virtual. Es como que cada vez que tenemos que corregir esas cosas, ¿es en serio? Yo no voy a sufrir más, pero en serio. ¿Pero alguna vez te hice sufrir? Sí, muchas. No, no, no. Yo no conmigo, no me reconozco. No, no. Completamente. Ah, recién me acabo de enterar que ya lo hice sufrir. ¿Cómo que te hice sufrir antes? Mirá, no quiero hablar estas cosas así. Es una broma pasajosa. ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! Me acabo de enterar que lo hice sufrir. ¡No! ¡Qué calentón! ¡Mirá! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Ay, por favor! ¡Ay, me dolió el ruido yo lo hice! Yo en el barro no voy a estar con ustedes, voy a estar en acoso, pero después no voy a poder seguir. No voy a poder seguir, por favor. Eran tres para que eligieran ahí, uno era ahí en avalos, pero no puede. El otro era Agostini, pero no puede. Y el otro era el Teto Medina, que lo habían llamado, ¿viste? Ahí se llamó el Teto, mirá. Hola, Teto. Yo también me llamaron el tema de plazo. Yo lo primero que me dije a los chicos fue que... Se va, mirá. 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 ¿Qué fue? Se va, mirá. ¿Qué mentira, boludo? Es una joda. Ay, yo pensé que no me quería. Me pensé que hace un p***. Me quedé. Te amo. No, es un pelotudo. La que más veces tuvo que ver el video con la jodita que años atrás Listorti le hizo a Marengo fue Pampita, que por más garra que le puso a la actuación, su papel motivó a que la Asociación Argentina de Actores imita un comunicado desconociéndola como miembro activo de la entidad. Te lo voy a pasar a Nico. Vas a ver que te juro que esto es un show, mi amor. Se hace la que llora. Hola. Es de verdad, Vicuña. No sé, la verdad es que me sorprende y bueno, porque parece que lo que hayamos que sucedía haya sido más que lo del resto. Pobrecito. Es una broma. Boludo. Por mano, la p*** que te p***. Perdón, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Brillo. Brillo. En el gran duelo de Chachachá, con el 48.2% de los votos, llega a estar entre los seis mejores, la pareja de Laura Fidalgo Lucas Heredia. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Uruguay. Arriba Uruguaya. Vamos, Lvid. nutzen. Buenos días. Vamos, Laurita. ¡Vamos, Eunice! ¡Vamos, Carlos! Gracias. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! 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 Rosaura se olvidó algo! ¿Qué Rosaura? ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, osvalditos! ¿Cómo te vas? Bien, bien. Dígame, che, el vagallo de tu novia sigue enojada conmigo, ¿no? No le digas bagallo. Con todo el respeto que me mereces, chiquito. Pero pasa al lado mío, no me saluda, ¿qué tiene? No sé, algo, no sé. ¿No le caigo bien? Ella le tiene un poco de rabia, no sé, porque dice que vos me llevas por mal camino, no sé. Pero vos no me defendés, chiquito. Sí, yo le digo cosas, digo, si es un buen muchacho, trabajador, honesto, recto, buen amigo. Entonces. Y pero ella no sé, porque... Vos tenés que convencerla, él. Sí, tanto, es así que le hablé de llevarte con nosotros a la luna de miel, ¿no? ¿Sí? Trato, trato. Bueno, yo iría, yo iría, a ver si... Ya la voy a convencer, vas a ver, ya, de a poquito ya va a entrar, te va a querer, amor. Si me pedís eso, yo lo haría, lo haría por vos. Un sacrificio que haría por vos, te manejaría el auto si van a Córdoba, ¿viste? Yo lo haría, yo lo haría. Pero es que ella no entiende, ¿verdad? Claro, que yo soy tu amigo. Claro. Y que entre los amigos, bueno, uno puede hacer un sacrificio por el otro. Ah, sí, yo también lo haría por vos. ¿Vos lo harías por mí? Por supuesto. Bueno, entonces, vengo a pedir un sacrificio de tu parte, chiquito. Bien, soy tu amigo. Necesito que me prestes el departamento. No. Chiquito. No, perdoname el departamento, no, ya, es que vivís acá vos, no, no puedes ser. ¿Cómo vivo acá, chiquito? No, no puedo prestártelo, no te lo puedo prestar. Es una vez que te lo pido, vos... Ya sos grande, vos, ¿cómo no tenés tu departamento? No tengo, no tengo porque no soy un potentado como vos, chiquito. Pero para tener un departamento no hace falta ser un potentado, ¿por qué no te anotás en el círculo de la prensa? ¿Sí? Claro. ¿Y ahí puedo tener un departamento? Pero seguramente, en poco tiempo, anotate ahí... Bueno, yo me voy a anotar en el círculo. Claro. Yo me anoto en el círculo de la prensa, pero mañana me anoto. Yo necesito el departamento esta noche, chiquito. Hacelo por mí, ¿sabés qué pasa? Pero es que tengo mañana que trabajar. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que estar a las siete y media en la oficina. Bueno, me lo prestás hasta las seis. Un tipo como vos, con ese físico, un atleta, llega a las seis, se da una ducha, duerme una hora y está entero, chiquito. Lo podés hacer por mí. No, 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 no. Chiquito, ¿sabés qué pasa? Que enganché, enganché a una piba de primera, mi viejo. De primera. No, 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 yo no puedo prestar. No, no, perdoname esta vuelta, chiquito, no. Pero soy tu amigo o no soy tu amigo, chiquito. Sí, soy mi amigo, pero en estas circunstancias yo no puedo prestarte. Pero he dado pruebas de mi amistad. Después que tengo los ojos, me duermo, después el gerente me grita, ¿no? No, a vos no te pueden gritar, si vos sos un tipo capaz, no te puede gritar nadie. No, 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 perdoname. No, no, no argumentes más cosas, no te lo voy a prestar. Chiquito, he hecho muchos sacrificios por vos. Yo no quisiera recordártelos. Estoy firme, no. ¿Estás firme? ¿Querés que te recuerde algo? ¿Qué me vas a recordar? ¿Te acordás cuando alquilaste aquel primer departamento? Que necesitabas una garantía, ibas y te pedían tres meses de depósito. ¿Te pedían tres meses por una garantía o no te pedían tres meses? Sí. Te pedían tres meses. ¿Qué hice yo? ¿Quién te firmó la garantía? Vos. ¿Y? Pero me cobraste dos meses. ¿Pero no te hice ahorrar un mes? Sí. Pensándolo por ese lado. ¿Soy tu amigo o no soy tu amigo? Sí, me ahorré un mes. ¡Eh! Te ahorraste un mes gracias a mí. ¿Está bien? Es verdad. ¿Eh? Me había olvidado de eso. Te viste, viste, como te tengo que recordar estas cosas a cada rato, chiquito. No, que me olvido. ¿Y querés que te haga acordar otra? ¿Qué? ¿Te acordás cuando te compraste aquel, te hiciste hacer un colchón de agua especialmente para vos que te costó dos mil dólares? Ah, sí. ¿Eh? Hermoso. Que yo apenas lo oí, dije, ese colchón te va a hacer doler la columna. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Te lo dije? Sí. Con un gran sacrificio de mi parte te lo cambié por mi colchón de estopa. ¿Te acordás? Es verdad, ahora me acuerdo. ¿Te duele la columna ahora? No, no me duele la columna. A mí sí, a mí me duele, pero yo estoy lleno de ronchas. ¿Por qué? Estaba lleno de piojos, de chinches, de todo, tenía ese colchón de estopa. Es un detalle, chiquito. ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? Lo tuve que poner en el balcón y 100 litros de agua hirviendo y tirarle. Una semana estuve durmiendo en el piso hasta que se secó. ¿Mataste los bichos, chiquito? Ah, no, me lo voy a comer. Es un tangente y un demonio es igual a... Muchas gracias. Bueno, esas son las tres preguntas que saliste muy airoso, muy tranquilo, se te vio. Y ahora hay dos que hago yo, que llevamos una tabla de posiciones acá. Bueno, la primera de ellas es una tabla de posiciones, porque acá o mienten todos, cosa que ya vamos a averiguar cuando vayamos con esa tabla a los victorios. A Klereniki primero, me parece. Klereniki fue terrible, dijo, la camiseta de no sé qué. Bueno, ¿cuál es tu récord? Sabemos que no se trata de goles esto. No, no, no. O sí. El número de la hinchada de gimnasia, no, mentira. No, no, el de Semino, por ahí. Cuatro, 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 está bien. Modesto, está en la mitad de la tabla, porque los demás... Podés agrandarlo. Esta pregunta cada vez que la hago, todos me dicen Maradona, pero no se trata de condiciones futbolísticas, sino que, ¿cuál ha sido el jugador más dotado que has visto? Esto es en los vestuarios, por supuesto. Messi, en estos momentos Messi. No, es el jugador más dotado. Podés no mandarlo en cara. No, no, no lo voy a mandar en cara. Dar alguna señal. ¿En qué puesto puedo? No han pedido a Pesido. Sí, estuvo mejor. No, 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 no. Estás jugando en un equipo argentino que jugamos hace un par de fechas. Chicago. No, no, no dije yo. No, 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 pasa un par de fechas, Chicago. Y bueno, y tiene muchos años más que yo. Está bien, ya sabemos quién es. Juegan en el mismo puesto de... Bueno, te agradecemos. Te agradecemos mucho, querido Navarro Montoya. Digo, querido Antonio. Y me alegro que andes bien. Y ojalá este programa, como a todos los que están viniendo, te traiga también un poquito de suerte. No va más. Colorado, el uno. Mató, no. Bueno. El uno. Es mi uno favorito. Vamos a poner en esta mesa. Pero será posible, aquí también. Miren quién es el crupier. ¿Qué es eso? El bañero. Che, mejor vamos a otra mesa. No, señor, está a la mesa de la suerte. Bueno, está bien. ¿A qué jugamos? ¿A número o a color? A color. Sí, todo al rojo. No, el rojo es el color de la sangre. Bueno, todo al negro. No, el negro no es el color de la muerte, es luto. Mejor cuéguenle al rosa, cuéguenle al verde. No seas idiota, no me cae nada más que rojo y negro. Y bueno, yo qué sé. Yo nunca pisé un casino. Y ahora tampoco, me está pisando a mí. ¡Me mufaron, me mufaron! No, no quiero jugar ni al rojo ni al negro. Ahora dejo a todo un número. Bueno, está bien, pero decidiste porque el fachón está por tirar la bolita. Sí. No va más. Cero. Maldós, qué buen número, loco. ¿Lo agarraste? No, loco, para nada. ¿Qué te pasa? Esto es muy careta, para mí no juego, loco. ¿Y entonces para qué dijiste qué buen número? Escuchá, bueno, los números matan, loco, ¿qué te pasa? Las letras también, ¿entendés? Bueno, ¿a qué número le jugamos nosotros? A ver. A ver, vos también. Ya está, me pongo de espalda. Tiro la ficha y el número que caiga, listo. Mirá, mirá, mirá. ¿En qué número cayó? En el 36, pero no me gusta nada ese número. A mí tampoco. Y a mí tampoco. Lo cambiamos porque ese número no puede salir nunca. No, señor, y si después sale, no tenemos que pegar un tiro. No. Ahí tengo unos nerviosos. ¿Me la permiten? Somos de casinos. Dos vigilantes. ¿Ah, sí? Nosotros somos cuatro medialunas. ¡Bendísimo! La indumentaria no me parece la más adecuada para estar en el casino. No veo por qué dice eso. Mis compañeros y yo nos hemos puesto corbata precisamente para venir al casino. No va más. Colorado el 36. ¡La repegaron, loco! Suerte tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Andrea está ahí repasando sus últimos tiros. A ver, ¿saltito? ¿Cómo es que haces? ¿Qué haces de ranita? Sí, haces un saltito. ¿Cómo es un saltito de ranita? No es saltito de ranita. ¿Cómo viene para esta noche? Pon la punta, pon el pie. La punta, no el pie. Acá, la coach. ¿Cómo la ve para esta noche, para la gran final? Dos a la derecha. Dos. A la derecha, a tu derecha, querida. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Qué linda es que soy. ¿Cómo te ves ahí? Yo me veo con el auto. ¿Con el auto? Estoy así, estoy... sueño. Salimos a... Qué linda. Nos vamos de temporada. Sí, llegas a... Obvio, Val. ¡Obvio, Val! ¿Te ves con Viviana en la final? Y me veo, me veo con todas en la final. Me veo con... sí. Sí. ¿Con quién te ves con todas en la final? ¿Te ves vos, Viviana, conmigo en la final? Me veo. ¿Te ves? Me veo en la final. ¿Te ves en la final? ¿Confiada? Está cortando y está cortando. Muy concentrada. ¿Cómo fue la preparación de hoy, Viviana? Tranquila. Tranquila, te levantaste y te hiciste algún jugo especial esta mañana. Banana. Jugo de banana con naranja. ¿Gnocchis al mediodía o no? Porque los gnocchis son proteína muerta. ¿Cuántos muertos me comí encima? No sé. La energía tiene que tener un contenido. A veces uno tiene energía y no... No, no. La, la, la... O sea, es sobre energía, no, no, no. Las gnocchis son sobre energía, señora. Entonces, ¿qué comiste hoy? Jugo de banana. ¿Banana solo? ¿Un sólido o algo? ¿Querés que demos la nota después? Damos la nota después, está muy concentrada. ¡Eh! Mala onda. ¡Me loca, eh! Yo te estoy preguntando qué estás comiendo, viste, qué te... No, anda con tu jugo de bananas. No, chicas, pero escuchá. Me parece que comía ñoqui muerto que está con solo energía. Que tiene tranquilidad. Vamos a, vamos a. Dale, dale, dale. ¿De quién es el programa? ¿Eh? ¿De tuyo el programa? Claro, de Berito. Ay, yo no lo puedo ver nunca porque... Escucha, ¿por qué no hablas con la... De toda la historia. ...de cable, este telecentro que ponga en el canal de ustedes que está buenísimo? Vamos a ver a tu programa. Bueno, vamos a hablar con telecentro, le vamos a mandar una... Con telecentro. Con telecentro. Vamos a mandar una solicitada que Viviana con veneno quiere mirar. ¿Qué vas a hacer vos con el auto? Porque estamos viendo a ver a quién apoyamos según lo que va a hacer con el auto. ¿A quién apoyamos según lo que va a hacer con el auto? Yo no sé, es que no pensé en eso todavía. Sí, no lo he visto como materializado el triunfo. Puede ser que lo venda, puede ser que lo... Que venda el mío y lo use. No sé, la verdad que no pensé en el premio. No, no. No materializaste el triunfo todavía. No, 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 no. Las chicas han dedicado mucho tiempo a esto, le han prestado mucha atención y bueno, acá llegamos a esta instancia por esas razones. Bueno, bueno. El auto sale muy caro de mantener. Eso sí que es autoconsuelo. Un aplauso, la verdad. No, yo di una sola cosa. Sí, la verdad fue a menos porque un auto es muy difícil. Sí, Gerardo, igualmente yo quiero tener un auto porque no tengo. Pero me lo voy a comprar con trabajo más adelante. Sos finalista en tu rato. Está colmenera. Sí, está mala, ¿no? Que quería ser perdera a toda costa. Estaba tan concentrada que no la escuché en todo el programa. Pero parece que sí. Pero el auto es caro, que por eso no lo quería. Ah, bueno, buenísimo. Mejor porque tengo la posibilidad todavía. Ojo, porque me falta. Me falta un partido. No, pero yo te digo... Pero bueno, si ella no lo quería, a mí me viene bárbaro. ¿Qué pasa? Sí, porque metió la excusa de que ella no puede mantener un auto y esa pavada. Ella quería ganar. Bueno, hay que laburar para mantener un auto, eso es lo que pasa. Básicamente. Claro, no, pero es básico, dos por dos. La final, me encantaría, lo digo ahora que falta un ratito, me encantaría la final con mi compañera Andrea Tahuada. Porque una vez que estemos en esa final ya da lo mismo. O sea, de verdad da lo mismo porque el premio es una cosa material. ¿Quedó en la casa de ustedes? No, yo le dije que tenés que ir repartiendo. En mi casa quedó. En el equipo de Bedebelo voy a compartir desde el corazón. En el equipo de Bedebelo voy a compartir desde el corazón. Desconocida hasta ahora Andrea Tahuada. La, la, is a losing game What I wish I'd never play See, 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 see ¡Gracias! finalista y récord de campeonato por 5 paros, el récord anterior a 143 ¡Que los cumplan, Andrea! ¡Gracias! Gracias, gracias ¡Qué partido peleado! Mamucha, igual sos la mejor Lo hiciste bárbaro igual ¿Es como la peleó hasta el final? Sí, hasta el final, hasta el final le puse, le puse, le puse, pero bueno, así es el juego. ¡Ay, el río lo dijo! ¡Ay, me trajeron un abrazo! ¡Aplausos! Muy bien. Falta el Pereira. Él es Pereira y también es el perro. El perro pulgoso. ¡Qué lindo regalo! ¡Es de verdad, es de verdad, es de verdad! Bueno, vamos a tirarle mala onda a la contrincante. Ahí vengo, ¿eh? Bueno, dale, dale. A ver si funciona. Belén, Belén, ¿cómo estás para esta final? Re falsa yo. Si yo como que tapo la foto, ¿no es? Como que pongo para otro lado. ¿Pierde? ¿Va a perder? ¿Se va a dar cuenta? Claro, no dice nada. Tapamos la foto de Belén, que es su cábala. Mariana, tapé la foto. Di vuelta la foto. Meet you downstairs in the bar and heard Your rolled up sleeves and your skull t-shirt You say, what did you do with him today? And sniff me out like I was tank or rain Cause you're my fellow, my guy Have me your stellar and fly By the time I'm out the door You tear me down like I do more I cheated myself No. Muy bien. Ya está. Ya está. Mariana Bray, elegítima ganadora. Estoy con dos de los responsables que yo haya llegado hasta acá. Pelu, porque me acompañó durante todo este trayecto aprendiendo a jugar al bowling. Era un queso, malísima. Hacía 40 puntos en una línea Y terminé haciendo 120, 30, 140. Impresionante. Y Adrián, porque es mi entrenador físico Que me hace llegar óptima Sin ningún dolor en un músculo. Estoy feliz. El premio quedó en BDB Y ahora voy a tener un problema con Angelito Porque lo quiere compartir. Parece que tuñó el contrato Y ahora dice Ángel Lebrito Susana decía repartiendo, repartiendo Repartiendo, repartiendo en casa De poquito. Bueno, le voy a una rueda a cada uno. Se casa Sí, me caso ¿Se casa? Sí ¿Cuándo se casa? En marzo Felicitaciones Gracias ¿Cómo fue el momento De pedir la mano? Ah, brillaban las estrellas Había alguna deslumbrante Y entonces le agarré la mano Y me puse de rodillas ¿Qué querés que te cuente? Le dije Sí, es un momento romántico Fue romantiquísimo Estábamos comiendo Y le dije Che, ¿por qué no nos casamos? Sí, sí Y así Y me dijo Bueno, che, casémonos Ah, me encantó ¿Viste qué romántico? ¿Y quiénes van a ser los testigos? Es un problema Tengo que elegir Porque es como una especie de padrino Porque no hacen los testigos del civil Claro Así que es una especie de padrino Tengo varios amigos Que quiero que ninguno Se quede con la gana Pero va a haber que Haré un sorteo Se van a pelear, ¿eh? Haré un sorteo Fiesta de la fecha ya O es marzo Sí, todavía Marzo Marzo No, está marzo Sí, marzo Bueno, Gerardo Marzo a las nueve de la noche más o menos Sí, ya se sabe dónde No, marzo a las nueve de la noche Ah, bueno ¿Estaremos ahí? Sí, cómo no Bueno, vamos a ir a festejar Vamos a hacer carnaval carioca Ah, sí De acá vas a hacer carnaval En ese casamiento La música va a estar a un nivel de decibel Y que la gente pueda charlar Ah Odio la fiesta donde no se puede hablar Odio esas fiestas Es un nombre de un demonio Es igual a mí ¿Tu nombre cuál es? Nati menstrual Ese es tu nombre de guerra No, guerra no De guerra y de paz Pseudónimo No, no, no es mi nombre Digamos, cuando yo decidí Empezar a travestirme Me empecé a llamar Nati menstrual ¿Qué libro es este? Sí ¿A mí me preguntás? No, ¿a quién querés que le pregunté? Pero pensé que tenías informes Sobre lo que me ibas a presentar Continuadísimo ¿Vos tenés un informe Sobre lo que me ibas a presentar? No Ahora, vos de travesti Lo único que tenés la pinta Porque tenés vos de macho Tenés gente más Digo Para vos el concepto de travesti es ese Es como que, no sé Yo digo que lo único de periodista Que vos tenés Es cagar a pedos a tus empleados Sonás una especie de travesti arrepentido No lo tomes a mal No, no Yo no te arrepentía Quizás después me arrepienta de venir acá Eso es lo único que puedo hacer Te podés ir Si querés No hay una versión No, pero no Si te sentís mal Yo no quiero que te sientas mal No, no me siento mal Digo, ¿qué es lo que tanto te jode? A ver, ¿qué es lo que tanto te jode? El problema de Chiche son Que cree muy fervientemente En las clasificaciones O sea, si algo no le entra Dentro de una clasificación Ya empieza a preguntar ¿A vos te gustan? Vos sos lesbiana Sos travesti Vení a vestir a travesti Te digo que tenés voz gruesa Y te molesta Es problema tú No me molesta ¿Pero qué te crees que sos? Te estoy diciendo que vos Guandanara No sos guandanara Vení como travesti No, no quiero que guandanara Y bueno, entonces No sé que te molesta Perdóname No veo que te sentiste Y te arrepentí de venir acá A vos te parece que estoy molesta Y me estás todo el tiempo diciendo Que no te gusta que te pregunte Disculpame una boca Que te vas a arrepentir de venir acá Yo te estoy diciendo nada más Que para vos un travesti Tiene que tener voz fina Para vos Nada más No No, los travestis Tienen que tener voz Yo no Por mí tienen ¿Cómo los travestis? Yo vengo a hablar de un libro No, no vengo a hablar de un libro No, perdóname El libro no me interesa más Que saber mostrar el libro Ok, yo no lo leí el libro Yo para literatura Traigo escritores El libro Este De Belén francés Bueno, ¿estás contenta con tu libro? Estoy muy contenta ¿Cómo decías eso? Sos mi padrino De alguna manera No, sí Yo escribí el prólogo Aclaro Yo para literatura Traigo escritores Nati Menstrual Se ha ido Por suerte Me pareció un personaje Sumamente desagradable Hay que explicarle Que nuestra relación Con el travestismo Y con el homosexual En general Nunca ha sido discriminador Ni nada por el estilo ¿Se van a contestar Se cura la homosexualidad O no? ¿Eh? No es una enfermedad Es una enfermedad ¿Vos crees que es una enfermedad? Yo creo que Yo creo que es una patología Yo creo que es una patología Es una enfermedad Nuestra relación Con el homosexual En general Nunca ha sido discriminador Ni nada por el estilo ¿Qué cosas critica De la televisión argentina? Yo creo que tenemos Una de las mejores televisiones Del mundo Lejos Pero lejos Capitana Por favor Puede llegar Capitana Capitana Buen ¿CSIólo? No, 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 no... No, 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 no... Barbie ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien!